¡Ahí te vamos Veracruz! ¡Eso mis vidas! ¡Eso mis vidas! Y como era de Oropel, y como era de Oropel Se lo di a mi prenda amada, se lo di a mi prenda amada Pa' que jugara por él ¡Ay como resumba y suena! ¡Ay como resumba y suena! Resumba y va resumbando, resumba y va resumbando Mi cascabel en la arena ¡Y puro mariachi USA! ¡Ay! 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 Bonito tu cascabel, pídame a quien te lo dio Pídame a quien te lo dio bonito tu cascabel A mí no me lo dio nadie A mí no me lo dio nadie Mi dinero me costó Y el que quiera cascabel, que lo compre como yo ¡Ay como resumba y suena! ¡Ay como resumba y suena! Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Mi cascabel en la arena Música Música Ay, como resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Mi cascabel Mi cascabel Mi cascabel En la arena Mi cascabel Mi cascabel Mi cascabel Amén Y Aisl'd Gracias por ver el video.